El Combo Ninguno ha hecho historia en Veracruz y este día cumple cuatro décadas de trayectoria participando en eventos nacionales e internacionales. Una fecha así no puede pasar inadvertida, por lo que la agrupación, en coordinación con la Secretaría de Cultura de Veracruz, invitan a su magno concierto que se llevará a cabo hoy a las 7 de la noche en la Sala Emilio Carvallido del Teatro del Estado en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Leonardo Ortiz, director de la agrupación musical, explicó que este será el principio de los festejos con la gente que los ha mantenido juntos desde hace 40 años. La propuesta musical de la agrupación es principalmente de ritmos afrantillanos. Han creado además sus propias canciones en este género. Han adaptado música popular veracruzana a estos ritmos y han grabado 17 álbumes en su prolífica carrera. Leonardo Ortiz dijo, resistir como agrupación en el ambiente musical es todo un reto por más famosa que sea la banda. Por eso Combo Ninguno celebra sus cuatro décadas de existencia con un gran espectáculo hoy en el Teatro del Estado. Boletos gratuitos se pueden adquirir a través de la plataforma www.cartelerateatrodelestado2024.com. Para Radio BEMBA Veracruz, Domingo Lucas.